La Secretaría de Riesgos tiene listo el plan de contingencia por la probable llegada del fenómeno del niño, que al parecer es casi inminente. Así lo dio a conocer Beto Stupiñán, representante de esta entidad, y también manifestó que en los próximos días se empezará un proceso de socialización con la población sobre estas medidas de precaución que se debe tomar. Ante la posible presencia del fenómeno del niño en las costas ecuatorianas, de un 90 a 80 por ciento a final de este año o principios del 2016, ya se tiene listo el plan de contingencia para mitigar el impacto de eventuales emergencias, informó Beto Stupiñán, encargado provincial de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Implican el análisis de las amenazas, de las vulnerabilidades y del factor riesgo, con una matriz de recursos que tienen todas las instituciones que participamos en las mesas técnicas de trabajo, así como el trabajo que se genera y que se puede generar en el marco del protocolo y el flujo de la información que es importante, en vista de que cada plenario del Comité de Gestión de Riesgos Cantonal tiene un proceso para poder generar la actuación de las instituciones del nivel desconcentrado del Ejecutivo y a su vez del Ejecutivo Nacional. Aunque aún no se conoce la intensidad del fenómeno climatológico, este podría causar impactos en la infraestructura vial, educación, deslizamiento de tierra e inundaciones. En Esmeraldas se generaron en el año 97-98, con el evento del Niño Último, el fenómeno que tuvimos del Niño, que fue el de mayor intensidad, que, por ejemplo, ruptura de holoductos, en donde existieron fallecidos. También tenemos deslizamientos en barrios como el sector del barrio 13 de Abril, también por afectaciones de lluvias en el barrio Iris. Hay un potencial efecto de deslizamiento que podría darse en el sector de la colectiva si no tomamos las medidas de precaución debidas. El representante de la entidad agregó que, de acuerdo a la ley del Código de Ordenamiento Territorial, le compete a cada municipio generar las condiciones necesarias en el cantón para estar preparados ante la posible presencia del fenómeno natural. Con el aumento del nivel del mar, y en algunos casos la pluviosidad en las cuencas altas del sistema de las Esmeraldas, del Atacames, del Muisne y de los Ríos del Norte, se verían afectadas poblaciones que se encuentran dentro de las áreas no urbanizables. Los ciudadanos también deben colaborar, prestando atención al llamado de las autoridades al momento de socializar las acciones que se efectuarán, además de no arrojar basuras en las calles, ya que las lluvias podrían inundar la localidad. Aunque todavía tenemos un tema de vialidad que tenemos que mejorar en el sector del kilómetro 69, en el Vergel, y en el sector de Estero Ancho, en el cantón Atacames, en Same también. Cada mes se hará el levantamiento de información y se dará a conocer las actividades que se desarrollarán para la posible presencia del fenómeno climatológico en Niño. Andrea Chere, Telecosta.